Gracias. La Universidad de Guadalajara a través del sistema Universidad Virtual, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades a través de la coordinación del posgrado en Derecho, les da la más cordial bienvenida a este ciclo de videoconferencias que hemos llevado a cabo gracias al apoyo que se ha llevado con el Centro William J. Perry de Estudios Hemisféricos de Defensa de Washington, a los cuales les agradecemos profundamente estas videoconferencias. Las videoconferencias que hemos transmitido a lo largo de este año y el año pasado. Esta videoconferencia se encuentra denominada Seguridad Hemisférica, que será impartida por el general de brigada retirado Boris Saavedra, que es un profesor asistente de asuntos de seguridad nacional del citado centro. Bueno, estas videoconferencias estamos enlazados en la red universitaria con el módulo de San Juan de los Lagos, del Centro Universitario de los Lagos, el Centro Universitario de Tonalá, el Centro Universitario de la Cienega en Ocotlán y muy especialmente también con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a los cuales les damos también una cordial bienvenida en estos trabajos que esperamos que sean fructíferos. Vamos a hacer una pequeña presentación, un pequeño extracto de nuestro ponente con el fin de que procedamos a realizar esta videoconferencia. Muy buenas tardes a todos y cada uno de los presentes en esta videoconferencia, a todas las personas que nos acompañan a videoconferencia e internet también. Bueno, quiero presentar primero que nada al general de brigada retirado Boris Saavedra, quien fuje como profesor asistente en asuntos de seguridad nacional en el Centro William J. Perry de Estudios Hemisféricos de la Defensa. Él fue oficial de las Fuerzas Aéreas Venezolanas, ha dedicado más de 20 años de su vida profesional a actividades académicas tanto en Venezuela como en los Estados Unidos de Norteamérica. Entre ellas, instructor de vuelo, profesor académico, director de la Escuela Básica de las Fuerzas Armadas y jefe de estudios del Colegio Interamericano de Defensa. Completó estudios en la Academia de la Fuerza Aérea de Venezuela, con la licenciatura en Ciencias y Artes Militares y especialización en aeronáutica. Completó también una maestría en política internacional y práctica en la Universidad de Georgetown, Washington, y actualmente efectuó estudios de doctorado en paz y seguridad internacional en el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de España. Bien, sin más, maestra, damos la voz al Centro de Estudios Hemisféricos de la Defensa, al general Boris Saavedra. Un saludo. Muy buenas tardes. Un saludo a todos nuestros escuchas y participantes. En realidad es para mí un honor y un privilegio tener la oportunidad de hablar con ustedes en la tarde de hoy sobre seguridad hemisférica. ¿Cómo lo vamos a conducir? Yo voy a hablar durante unos 30 minutos sobre los aspectos más importantes y relevantes de lo que es la seguridad hemisférica hoy en día. Y tengo una agenda para ello y posteriormente voy a dejar en un tiempo considerable para poder hacer un intercambio de preguntas y respuestas que nos va a permitir profundizar un poco más en los asuntos relacionados a la seguridad hemisférica. En ese sentido, en ese sentido, yo he preparado unas láminas de manera que ustedes puedan seguirme y tengo la siguiente agenda. La agenda que he preparado es esta. Vamos a hablar primero de la conceptualización de la seguridad. Es importante en cualquier discusión aclarar los términos para entonces tener una concepción de igual cuando yo me dirija y hable de seguridad porque seguridad tiene muchas connotaciones de manera que esa conceptualización nos va a permitir aclarar conceptos y tener una idea clara. Posteriormente les voy a hablar un poco de cómo veo el contexto global actual, el contexto hemisférico actual, cuál es la respuesta política institucional hemisférica a la seguridad, cómo hemos respondido en forma general en el hemisferio occidental para llegar a algunas conclusiones. Y me voy a permitir dejar a algunas conclusiones y me voy a permitir dejar a su consideración alguna bibliografía la cual he revisado y utilizado para poder presentarles a ustedes estas consideraciones sobre la seguridad hemisférica. En ese sentido, me están escuchando, ¿correcto? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Sí también escuchan? Sí, sí se escucha. Ah, ok, muchas gracias. Entonces, he sacado este concepto de seguridad, que es la combinación de varios expertos que están en la bibliografía, que posteriormente les voy a dar sobre lo que es la seguridad. O sea, de manera que utilicemos este concepto para poder sentir lo que es la seguridad de los expertos hoy en día. Y entonces, por favor, si pudieran apagar el micrófono, ya que tengo un feedback cada vez que yo hablo. Ok, gracias. Entonces, sí, como le estaba diciendo, la palabra seguridad, en ese amplio sentido, básicamente es la ausencia de cualquier riesgo. Que va desde los amplios campos internacionales, pasando por la seguridad nacional y yendo hasta la seguridad del individuo. De manera que la seguridad tenemos que verla desde ese punto de vista, que es un deseo, es una condición que todo ser humano aspira. Entonces, de esa es la seguridad que estamos hablando. Y para poder graficar un poco más esto, he preparado en esta lámina, ustedes pueden ver lo que es la diferencia, y les voy a explicar lo que es la diferencia entre seguridad y defensa del Estado. En el círculo amarillo, interpreto los tres poderes del Estado. El poder político, el poder social y el poder económico. En el círculo siguiente, ¿verdad? Oscuro, ahí está el área internacional. Y con las flechas, lo que quiero indicar, es la interrelación que existe hoy en día, en este mundo globalizado y de gran interacción, cómo la parte nacional y la parte internacional están íntimamente conectadas. Sobre todo cuando hablamos de seguridad. Y entonces, tengamos en mente que la seguridad es una condición que cualquier ser humano aspira y desea. Porque la única manera que podemos desarrollar la vida civilizada en el mundo, es cuando tenemos seguridad. Y, como ustedes vamos a ver más adelante, Después de la conferencia en México, el 2003, la OEA estableció la seguridad, una seguridad que es multipacética, y se oye hablar hoy, seguridad alimentaria, seguridad económica, seguridad política, seguridad ambiental. De manera que la complejidad en el ambiente de seguridad hace que la seguridad tenga todas estas dimensiones. Entonces, en ese sentido, si ustedes observan, acá le he colocado al lado derecho lo que es la defensa y, entre paréntesis, Fuerza Armada. ¿Por qué? Porque, fíjense que lo coloco en el borde de lo nacional y lo internacional. ¿Por qué? Porque básicamente, las Fuerzas Armadas, a nivel constitucional, en la región, la misión principal es la defensa y seguridad del Estado. Y, cuando se habla de esto, generalmente, la misión principal es la defensa de un enemigo externo. Sin embargo, hoy en día, cuando estamos hablando de seguridad, y más adelante vamos a hablar de la seguridad multidimensional, eso quiere decir que necesitamos tener una seguridad y, en la otra, tener una defensa que tenga que ver con lo económico, que tenga que ver con lo político y con lo social. En otras palabras, y lo coloco ahí, el círculo y el óvalo, me están diciendo ustedes que hay que tener una defensa social, hay que tener una defensa política, hay que tener una defensa económica. De manera que la defensa, y si yo la coloco, la seguridad, la seguridad es una condición a la cual aspira cualquier ser humano. Esa es la condición de una persona. Pero también hay una seguridad que va hacia la seguridad del Estado, donde el Estado es responsable de proveer la seguridad en todo el ámbito de competencia a todo el territorio que involucra al país. Tanto sea la seguridad territorial, la seguridad marítima o la seguridad aérea. De manera que tienen esto. Igualmente, habrá una defensa para lograr mantener la seguridad marítima, habrá una defensa marítima. La ejerce la fuerza armada a través de la armada. Hay una defensa terrestre, la hace a través de la fuerza terrestre. Y hay una defensa aérea que la va a hacer a través de la fuerza aérea. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre seguridad y defensa? Básicamente, la diferencia es que la seguridad es una condición, ya bien sea nacional o personal, a la cual aspiramos. Mientras que la defensa es un hecho puntual que yo voy a desarrollar o voy a estar en capacidad de desarrollar para poder mantener la seguridad que aspiro. Entonces, fíjense cómo ustedes ven que hay dos cosas y cómo se relaciona. La seguridad es una condición y la defensa es una acción específica que vamos a desarrollar, ya bien sea personalmente o a nivel nacional, a través de la fuerza de seguridad y la fuerza armada para mantener la seguridad. Es un hecho puntual. Y aquí la tienen, una vez más, la seguridad, tanto política, económica, social, pero todas, ¿verdad? Bajo esa condición de ser un hecho puntual para mantener los mares de seguridad que aspiramos y que nos van a permitir desarrollar la vida social, la economía y el país en general. Ahora bien, hablemos del contexto actual de la seguridad global. Y en ese sentido, tienen ustedes un ambiente global que está caracterizado hoy en día por incertidumbre, ambigüedad, compleidad y velocidad de información. ¿Qué quiero decir con cada uno de ellos? Cuando yo hablo de incertidumbre, es la que es creada por la naturaleza de la amenaza no tradicional, no identificable, con gran poder económico y con uso de tecnología de punta en armas, comunicaciones e información. ¿Cuál ejemplo más claro? Si al caerá es ISIS. Todos estamos en cuenta lo que está haciendo ISIS en el Medio Oriente hoy en día, que han conformado una fuerza militar considerable y han creado ese ambiente de incertidumbre, no tan solo en la región del Medio Oriente, pero a nivel mundial, por la característica que tiene esa amenaza. Acuérdense ustedes, que ellos no se identifican con un país, ellos quieren crear un país, el Estado Islámico, y en ese sentido, atacan a todo aquel que no comparte su creencia religiosa. Entonces, fíjense ustedes, la naturaleza de la amenaza hace y crea una incertidumbre muy grande. El segundo aspecto que quiero hablar es la ambigüedad en la respuesta del Estado y la sociedad en general por la confusión que surge en cómo dar respuesta a tiempo y en forma adecuada manteniendo la cohesión y cooperación en los intereses de órdenes internacionales. Entonces, este segundo aspecto de la ambigüedad es muy importante ¿por qué? Porque el Estado responde. Le voy a dar un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo. El caso del 2008 con el colapso de Dímen Marcos. Ahí se creó el colapso financiero que afectó a todo el mundo. Entonces, hubo una respuesta del Estado y en el caso de Estados Unidos, Estados Unidos inyectó dinero a la banca. ¿Pero por qué? Si eso ocurre en un país de Latinoamérica, es normal que el Estado salve e intervenga a un banco. Pero en Estados Unidos eso nunca se había visto. De manera, fíjense, la ambigüedad por lo complejo del problema. Y bueno, el otro aspecto que le quiero mencionar es la complejidad. El corazón del problema radica en descifrar a tiempo la estrategia adecuada y la concordancia entre el Estado, entre los Estados, hace que la amenaza simultáneamente se fortalezca y los controles de la amenaza no tradicionales se torna muy difícil e insuficiente. De real ejemplo, fíjense que Estados Unidos ha tenido que desarrollar una estrategia para enfrentar a ISIS y eso no ha sido fácil porque el problema que tenemos hoy en día es que debemos de dar una respuesta estratégica a lo que está aconteciendo en el campo, en el mundo y tenemos que hacerlo en una forma coherente y en una forma adecuada y eso me permite hablar del otro componente que es la velocidad de los acontecimientos y la información. La globalización de las comunicaciones aunada a los avances tecnológicos han impactado en la velocidad de la información en tiempo real sin ninguna capacidad de control por parte del Estado. esto hace ver que el Estado fuera de contexto dando imprecisión y dando la impresión de dar respuestas retardadas y generalmente inadecuadas a los acontecimientos. ¿Qué es lo que sucede? Hoy en día todos nosotros estamos viviendo este mundo de la digitalización de la información. Estamos viviendo en ese mundo plano llamado por Tomás Tomás Friedman que llama el mundo plano y entonces Tomás Friedman nos habla que hoy en día con el Internet todos nos podemos comunicar con todos. Cualquiera de nosotros que posee un teléfono inteligente es capaz inmediatamente de enterarse de lo que está pasando en el mundo. ya no son los medios de comunicación los que tienen el monopolio de la información. Igualmente ya no son igualmente somos capaces de expresar nuestra idea del mundo. Yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Están recibiendo correctamente? ¿Me están escuchando claro? No estamos escuchando. por favor le deseamos escuchar y ¿me puede responder? ¿Están escuchando? Sí, se están escuchando claro y fuerte. Muy bien. Ok, muchas gracias. Gracias. Entonces, ponga el micrófono en off de esta manera yo no tengo el feedback. Bueno, como le decía, esta velocidad de la información hace que se critique mucho al gobierno porque no da respuestas inmediatas y adecuadas. Pero resulta que cuando usted tiene problemas que le generan incertidumbre que hay respuestas que se observan ambiguas y son ambientes complejos no es fácil desarrollar una estrategia en forma inmediata porque hay que hacer el análisis. Entonces, ese es otro factor. Entonces, ¿cuáles son los factores como coloco acá que inciden en los cambios de poder? Mayor cantidad de revoluciones, hoy estamos viendo revolución de todo, la revolución de la información, la revolución económica, la revolución política, las revoluciones sociales, fíjense lo que está pasando en este momento en Hong Kong del de ayer donde los ciudadanos se han volcado a las calles a manifestar pidiendo más y mejor democracia y no intervención del gobierno. Entonces, eso es lo que estamos viviendo. La revolución de la movilidad, ¿qué quiero decir con eso? Es que nos podemos desplazar rápidamente. Yo hoy estoy en Washington, pero yo mañana yo tomo un avión esta misma noche y mañana en la mañana yo puedo estar en China sin ningún problema. Bueno, esa revolución de la movilidad hace que las personas puedan desplazarse a otro sitio. Cuando no me gusta el sitio donde vivo, así sea mi país natal, hay grandes éxodos donde la gente busca, donde hay mayor condiciones y mejor condiciones de vida. Y la revolución de la mentalidad. hoy en día la mentalidad de que la defensa soberana y la seguridad de un enemigo externo, las nuevas generaciones tienen una mentalidad que ha evolucionado y perciben la seguridad muy cercana a la seguridad individual. ¿Qué calidad de seguridad tengo yo? ¿Qué capacidad tiene el gobierno de darme seguridad? Bueno, sigamos adelante en el contexto de seguridad hemisferica, la amenaza no tradicional, multidimensional, transnacional, de actores no estados. ¿Cuál es el mejor ejemplo? Al-Qaeda, ISIS, son ejemplos de esa amenaza no tradicional que por condiciones específicas, creencia religiosa, ideología política, buscan el extremismo y caen en la violencia. Entonces, nosotros estamos viviendo en este contexto que se caracteriza por violencia y radicalismo. pero eso ha surgido a partir de los años 90, cuando por ejemplo en la región comenzaron a surgir liderazgos con vocabularios sumamente agresivos. Entonces, vimos en campañas políticas y continuamos viendo vocabularios agresivos, ¿verdad? Que salen del contexto de lo que es el debate político y van a la amenaza. Entonces, usted ve que hay esos liderazgos que amenazan con destruir, con acabar. Entonces, eso ha generado dos, tres cosas que identifico. Violencia, radicalismo e intolerancia. Entonces, observa que hay intolerancia y cuando los líderes expresan en esta forma, esa intolerancia tiene un efecto multiplicador hacia las matas y a la sociedad. Bueno, sigamos adelante con el contexto de seguridad actual y aquí lo que les quiero decir es que la complejidad, intimidación, corrupción e indiferencia de los actores sin principio o grupo almarren de la ley están formando en forma callada y sutil coaptando políticos, burócratas y todas estas personas. Entonces, tenemos unos grupos que nos podemos identificar como mafias criminales que están coaptando a los políticos, a los burócratas y los amenazan, ¿verdad? para mantener un poder pero detrás de los bastidores. Ellos no quieren ejercer el poder pero sí quieren controlar el poder. Estas acciones constituyen mecanismos de debilitamiento de las capacidades del Estado para ejercer el gobierno. De manera que el gobierno y los gobiernos y los liderazgos políticos que a través de las elecciones ganan el gobierno están recibiendo presión de estos grupos radicales, anárquicos, violentos que hacen más difícil el desarrollo del gobierno. Entonces, ustedes ven que afectan la estabilidad, la seguridad, la soberanía, ¿verdad? que se refleja en una progresión lógica de los problemas de institucionalidad y debilitamiento del Estado. Entonces, el Estado se torna débil ante estos problemas porque esos liderazgos están siendo presionados o porque esos liderazgos han llegado a ejercer el poder y han actuado con vocabulario agresivo y eso ha generado un efecto multiplicador en la sociedad. Bueno, en el contexto actual, fíjese acá, yo le estoy presentando, fíjese cómo está la región hemisférica. En los últimos 25 años, el último cuarto de siglo, o sea, desde la última década del siglo XX hasta el presente, hemos tenido 32 conflictos no armados, 11 disputas territoriales, 19 crisis políticas internas en algunos estados, el 27% del homicidio en el mundo son cometidos con armas de fuego en nuestra región, 67% de los homicidios son cometidos por armas de fuego. Déjenme darle un dato, se estima que en manos de civiles hay 600 armas, 600 millones de armas, de esos 600 millones de armas, aproximadamente el 29% están en Latinoamérica. por eso es que yo le presento acá y se justifica decir que el 27% de las muertes violentes en el mundo se cometen en la región, ¿por qué? Porque hay casi el 30% de las armas en manos de civiles están en nuestro ingenio en Latinoamérica y el Caribe. Eso quiere decir que hay poco valor por la vida, hay violencia, hay intolerancia, hay radicalismo y eso es lo que estamos viviendo en este ambiente de seguridad de la región. La violencia está relacionada mayoritariamente con amenazas no tradicionales. ¿Cuáles son? Narcotráfico, crimen organizado de los actores no Estado. Entonces, si bien es cierto que la prioridad no es la lucha entre Estado por conflictos y guerras, el problema de la violencia es intrasocial, dentro de los Estados y fuera de los Estados, pero la genera ¿quién? Estas amenazas no tradicionales, multidimensionales, identificadas como narcotráfico, terrorismo, crimen organizado. Entonces, esos son tres elementos muy importantes. la violencia genera inestabilidad, que tiene una tendencia que va de la violencia personal a la colectiva, al desorden, al caos. Entonces, eso está muy presente en algunos países. Lo pueden ver ustedes. En nuestro hemisferio hubo una cantidad de manifestaciones en el caso de Venezuela que se prolongaron por más de dos meses con 40 muertos, ¿verdad? Hechos violentos, donde la violencia de ambos bandos, tanto los opositores como el gobierno, generaron una cantidad de muertos producto de esa violencia. De manera de que eso es parte pues y adicionalmente tienen ustedes el caso pues de la acción del crimen organizado y el narcotráfico que la lucha entre bandas del crimen organizado produce una cantidad de muertes en la población civil inocente además de los miembros de estas bandas criminales que luchan por poder. Existe una tendencia a una ampliación de la violencia con gran devaluación de la economía y menos capacidad del Estado para proveer el bien común de la seguridad. Entonces, ese es otro problema. El Estado se muestra débil mal preparado para poder ejercer y proveer la seguridad a la cual aspiran los ciudadanos. Ahora en este cuadro le presento la variación de la tasa de homicidio en Latinoamérica y el Caribe desde el año 95 al 2010. fíjense ustedes al lado derecho cómo se incrementa la cantidad de hechos de homicidio ¿verdad? Hoy en día la violencia armada es un problema crucial en América Latina y el Caribe. No sólo los países de la región registran tasas de homicidio considerablemente más altas que en cualquier en otro país del mundo sino además muchos de ellas superan ampliamente el promedio general. Fíjense que los homicidios a nivel mundial estén en una tasa de 6.6 sin embargo el promedio de nuestra región es 42%. Un favor Sotel nosotros no tenemos tanta visibilidad de la tabla que nos está haciendo nos podrá explicar un poquito más claro porque no hay no la tenemos tan clara la tabla que nos está presentando entonces si nos pudiera hacer más este ilustrativo la información que nos está proporcionando se lo agradeceríamos La tabla en el lado izquierdo usted tiene los países de nuestra región y en el medio de la tabla todo lo que está a la derecha le habla a ustedes de las tasas de incremento de violencia que van mucho más allá del promedio mundial entonces en ese sentido usted se da cuenta que en el caso la tasa más elevada en la región la tiene Honduras Honduras tiene una tasa de homicidios sobre todo en la prospera entre Honduras y Guatemala la tasa de homicidios supera los 120 muertos por 100.000 habitantes y le estoy hablando que a nivel mundial la tasa es de 6.5 o sea imagínese usted la cantidad de veces que la tasa está aumentada en el caso de Honduras entonces tiene otros países donde la tasa es mucho menor ¿verdad? que en esto pero básicamente lo que le estoy diciendo es que el promedio general de homicidios perpetrados en la región es 42 en Centroamérica es 70% del promedio los homicidios implican el uso de armas de fuego mientras que en el Caribe esta cifra llega a 61% y en América del Sur llega a 60% la cantidad de homicidios y armas de fuego utilizadas la tasa de homicidios en el ámbito nacional y el porcentaje de homicidios perpetrados con armas de fuego sobre la base de datos correspondiente a 2010 en 23 países latinoamericanos y caribeños que le estoy presentando ahí los países con mayor tasa de homicidios registran mayores porcentajes de homicidios perpetrados con armas de fuego en otras palabras hay una relación directa arma de fuego homicidios y como le dije 27% de los homicidios del mundo se cometen en nuestra región acá les voy a presentar otro cuadro para que ustedes vean en el lado izquierdo ustedes tienen la declaración de seguridad de las américas de la OEA que incluye las amenazas tradicionales no tradicionales preocupaciones y otros desafíos a la seguridad de los estados del hemisferio eso es lo que es al lado derecho estoy presentando cuáles son la lista de las amenazas más comunes que tenemos en la región entonces tenemos el terrorismo la delincuencia organizada transnacional el problema mundial de las drogas la corrupción el lavado el lavado de activos el tráfico ilícito de armas la pobreza extrema la exclusión social lo desastre naturales y de origen humano el VIH y el SIDA y otras enfermedades el deterioro del medio ambiente la trata de personas los ataques a la seguridad cibernética la posibilidad del acceso posesión y uso de armas de destrucción masiva y sus medios vectores por terroristas entonces aquí le estoy enseñando la inseguridad que es lo que establece la OEA como seguridad multidimensional y al lado de ellos cuáles son las características más comunes de lo que nos afecta a nuestra seguridad ahora bien vamos a hablar un poco de cuál ha sido la respuesta política institucional a la seguridad hemisferica lo primero que quiero decirle es que hay una gran brecha entre la retórica y la realidad la retórica del liderazgo político en el hemisferio y la realidad que estamos viviendo en seguridad existe una brecha hablamos los líderes políticos hablan estamos en una zona de paz relativa pero como les enseñé anteriormente estamos hablando de paz relativa pero tenemos el 27% de los homicidios que se cometen en el mundo se cometen en nuestra región entonces de qué paz estamos hablando insisto hay una gran brecha entre retórica y realidad el poder político y financiero de la OEA como foro para la solución del problema se presenta muy debilizado tenemos poca creencia poca confianza en la organización de Estados Americanos siendo esta la única institución reconocida por todos los estados del hemisferio y que posee una verdadera institucionalidad sin embargo últimamente tenemos una expansión de organizaciones hemisfericas para atender a la seguridad en ese sentido hemos creado últimamente una cantidad de instituciones como el CICA sistema interamericano sistema de seguridad centroamericana tenemos la CEPAC conferencia de ejércitos conferencia de fuerzas armadas de Centroamérica la UNASUR la Unión de Naciones de Sudamérica contamos con el Consejo de Defensa de Sudamérica tenemos al ALBA que tiene una lista política y de seguridad y tenemos a la CENAC pero resulta que todas estas instituciones que le he nombrado nuevas son conferencias ellas no tienen una institución como tal ellas no tienen una reglamentación es una reunión de líderes políticos para discutir problemas pero no es un mecanismo válido institucional que tenga capacidad de poder tomar decisión entonces tiene grandes limitaciones hay una línea ligera tendencia a una política de multideas la federalismo sin embargo la cooperación alguna vez es secuestrada por la ideología entonces ustedes ven en el caso de Sudamérica se ha reunido el Consejo de Defensa de Sudamérica cuando ha habido un problema de un país pero si ese país tiene la misma tendencia ideológica van y colaboran pero si es una tendencia ideológica diferente la acción del Consejo de Defensa de Sudamérica se ve limitada igualmente el ALBA atiende problemas de los países del ALBA y la CELAC igualmente entonces tiene fuerte limitación hay una ligera tendencia a la política del multilateralismo sin embargo la cooperación alguna vez está secuestrada por eso ideología pero también por problemas que afectan a la democracia y a los derechos humanos en la próxima lámina hablando de la respuesta política institucional a la seguridad misélica yo rescato aquí los días yo creo que existen la persiste en la reunión en la región la conceptualización militarizada de la función policial en otras palabras la función policial ha sido militarizada y eso trae como consecuencia que la se desinstitucionaliza la fuerza militar para cumplir su rol de defensa de la patria entonces y por eso menciono que la fuerza armada en algunos países de la región se ha convertido en la sala de emergencia de los gobiernos para asuntos de seguridad esto quiere decir que los militares están siendo utilizados para todos entonces ese es un problema y cuando se tienen a los militares como sala de emergencia eso degrada su función básica la participación privada en asuntos de seguridad política ha sido incrementada en forma notoria o sea a medida que el estado se hace incapaz de poder desarrollar la seguridad en los fines que queremos entonces el sector privado ha tomado prevalencia ahora hablemos de la respuesta política ah perdón voy a llegar a una conclusión de toda esta presentación yo quisiera enfatizar esto primero consenso general en la responsabilidad del gobierno en proveer seguridad individual ahí no hay duda que el estado es responsable usted puede privatizar el 90% y queda 10% la seguridad pública pero al final se hacía responsable del estado no existe consenso para desarrollar una estrategia de seguridad en mi fértil y ahí la gran diferencia entre nuestro hemisferio y Europa ellos sí han logrado diseñar una estrategia común para poder defenderse de todo aquello que pueda atentar contra la seguridad de la comunidad europea existe una tendencia a reconocimiento de la multidimensionalidad de la amenaza estamos viviendo una amenaza que es multidimensional está dentro del país está fuera del país está en nuestros hasta en los transportes públicos está en el campo está en la ciudad o sea la amenaza es multidimensional es multifacética y no es identificable con un uniforme o con un enemigo externo solamente más adelante en conclusiones quisiera decir que existe una opinión muy pobre de los ciudadanos latinoamericanos sobre sus gobiernos en los asuntos de seguridad hay muchas quejas en ese aspecto el sistema de seguridad en general policía tribunales y penitenciaría son deficientes por la corrupción la falta de transparencia entrega de cuentas y profesionalidad existe voluntad política en algunos países podría nombrar algunos países de centro y suramérica para enfrentar los grandes problemas de seguridad pero en líneas generales tenemos mucha separación no tenemos cohesión requerimos mayor la situación de seguridad en el hemisferio es extremadamente volátil y peligrosa ¿por qué? por los tres elementos que le digo radicalismo violencia e intolerancia esos son tres elementos esos son las déjenme ver y quisiera presentarles esta cuanta bibliografía que revisé para preparar esta clase de manera que ustedes pueden son autores que están al día no he utilizado los actores tradicionales como Max Weber y otros ¿por qué? porque ya conocemos el pensamiento de él ya sabemos lo que habla Max Weber por ejemplo de lo que es la responsabilidad de Estado sin embargo tenemos una cantidad de nuevos autores y yo le rescato por ejemplo a Moisés Naim que acaba de publicar este año un libro llamado El fin del poder donde describe cómo el poder está en transición del Estado a los actores no Estado ahí tenemos a Joseph Blay también y en fin todos los autores que he colocado aquí son autores que tienen libro de uno o dos años máximo y que están muy actualizados y que le dan a ustedes una visión bien yo diría actualizada de lo que acontece en el hemisferio y en el mundo con la seguridad de manera que yo me voy a detener aquí habré aproximadamente unos 35 minutos y bueno voy a quedar abierto para cualquier pregunta que ustedes puedan tener y profundizar en algunos de los aspectos que no hayan quedado claros o que ustedes tengan alguna duda doctor muchas gracias por su ponencia abriremos los micrófonos a los centros universitarios regionales a la universidad autónoma del estado de hidalgo con el fin de que nos haga si tienen algunas preguntas por favor lo hagan por lo pronto ahorita en lo que nos abren a los otros procederíamos aquí aquí a la a esta sede ver si tienen alguna pregunta si por hacerle el doctor ¿alguien quiere hacer alguna alguna pregunta? Profesor Borisa Vedra Alejandro Góngora egresado del centro de estudios hemisféricos de la defensa una pregunta desde su perspectiva México se encuentra una transición democrática institucional esto impacta en la seguridad actualmente no solo de México sino de la región de Centroamérica y América del Norte si evidentemente claro que si pero porque impacta básicamente impacta porque la amenaza no tradicional que está viviendo que vive la región y particularmente México no está ubicada y radicalizada nada más que en México es producto de bandas ilegales criminales que actúan dentro de México y fuera de México si la amenaza que enfrenta México estuviera focalizada en el territorio nacional mexicano sería mucho más fácil pero resulta que la amenaza que vive México por la acción de bandas criminales narcotráfico o crimen organizado no está rájida de México nada más o será dentro y fuera de México ahí donde se hace necesaria la cooperación porque esa lo que usted ve en México tiene también una acción en Centroamérica acuérdese usted que mientras más eficiente se haga el gobierno en México en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado va a subir lo que se llama el efecto balloon eso quiere decir que a medida que se haga eficiente la lucha contra el narcotráfico en México ellos se van a mover a otro sitio ya viense a Centroamérica o ya viense al Caribe de manera de que la amenaza es multidimensional multifacética y no afecta a todos es más la amenaza lo que ocurre en México no tan solo afecta a Centroamérica y al Caribe afecta a toda la región pero resulta que lo que ocurre en Sudamérica afecta a México o sea es difícil identificar en una forma fehaciente clara incontroversial donde comienza la acción y donde termina porque la acción tiene dos vías entra sale ocurre dentro del territorio mexicano sale a Centroamérica regresa a Sudamérica o sea es muy muy compleja y por eso es que le identifiqué en esos elementos sobre todo la complejidad que tiene no sé si eso le responde en otros lugares si levantan la mano alguien que quiera preguntar para poder abrir los micrófonos estamos en el en la Universidad del Estado de Hidalgo se abren micrófonos para que hagan la pregunta muy buenas tardes Boris agradecer la excelente disertación tenemos dos inquietudes dos preguntas la primera de ellas considerando esta reconceptualización del enemigo de la amenaza y en consecuencia de la seguridad ¿cuál sería el camino que a nivel institucional debiera de seguir en este caso las corporaciones de seguridad en nuestro país particularmente las de seguridad pública y de defensa número dos la mayoría del aforo de aquí de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo son estudiantes a nivel profesional de comercio exterior nos gustaría tener algún comentario de tu parte de cómo relacionar finalmente esta disciplina con el tema de seguridad a partir de la evolución incluso de los mercados particularmente de los mercados ilegales que ya señalabas en tu presentación muchísimas gracias como no muchas gracias por la pregunta hay un saludo para todos ustedes mira yo creo que en base a esta conceptualización que yo le entregué yo creo que se impone la cooperación es muy fácil decirlo es sumamente difícil conseguir pero es que la cooperación requiere de una relación interinstitucional y empecemos a nivel de Estado para que un país pueda ser un actor válido internacional en el área de la seguridad y defensa tiene que presentarse en el contexto internacional con una coordinación interinstitucional dentro del país viable que sea que sea fundamentada en una confianza mutua en otras palabras debe haber una relación interinstitucional eficiente y eficaz y debe haber también una asociación público privada para esto porque la respuesta a la amenaza no es una respuesta de gobierno una respuesta de gobierno es insuficiente eso lo vimos en Colombia eso lo vimos en México en Centroamérica en Sudamérica que solamente la respuesta de gobierno es insuficiente usted puede emplear todo el aparato del gobierno fuerza de seguridad y fuerza militar y va a ser insuficiente se requiere una acción del Estado y cuando yo hablo de la acción del Estado eso requiere involucrar a la sociedad y al Estado y al sector privado déjeme darle alguna cifra Colombia tiene una de las fuerzas armadas más numerosas y experimentadas del continente por su condición de una guerra interna de un conflicto interno por más de 50 años tiene aproximadamente 350 mil hombres en las armas tiene más que Brasil tiene más que México tiene más que los grandes países por la condición de su conflicto interno sin embargo el sector privado de la seguridad cuenta con más de 650 mil hombres en otras palabras en Colombia entre el sector público y el privado supera o llega casi al millón de personas eso es bastante para un país de 45 millones que existan casi 900 mil en las armas o con armas trabajando en la seguridad y cuando el sector privado va a la seguridad debe ser bajo la tutela y bajo la subordinación del gobierno pero lamentablemente la estructura legal y la consideración económica del sector privado de la seguridad impide que sea utilizado en forma eficiente y en forma eficaz ¿alguna otra pregunta? un comentario nada más también en el portal del sistema universidad virtual se está viendo la videoconferencia entonces hay estudiantes que tenemos en todo el estado de la república quienes están bueno en tiempo real viéndolo y se está abierto un chat donde pueden hacer las preguntas en lo que le doy tiempo a los estudiantes de de Tocotónalá del centro universitario de Tocotónalá y de San Juan de los Lagos si de que formulen sus preguntas quisiera leer cuatro preguntas que enviaron los estudiantes en el chat si y dicen así doctor se las voy a leer dice la rapidez de la información hace que el tiempo real se vea un bombardeo los abusos en contra de la sociedad como lo hemos visto con el país de Siria en este caso la seguridad hemisférica ¿qué papel juega? ¿cómo el estado o las organizaciones como la ONU no han impedido en defensa de los niños y civiles indefensos? esa es la primera pregunta o la segunda de las preguntas el ejemplo que pone sobre el conflicto de Venezuela es por la falta de gobernabilidad la cuarta pregunta y un poquito de acuerdo a la tasa de violencia que se da en Honduras frontera de Guatemala de 126 muertos sobre 100 mil habitantes esto genera la inmigración que se da de esos países a la frontera de México nos afectaría de cierta manera a nuestro país por esa migración y una última pregunta dice ¿existe algún de coparticipación con México para acabar en la amenaza? Ok déjeme tratar de ir rápidamente contestando esta pregunta con respecto a la a la rapidez de la información evidentemente es un rato es un rato a todos nosotros fíjense que el presidente Obama por poner un ejemplo que todos ustedes han escuchado hace unas tres semanas atrás él manifestó ante los medios que estaba trabajando y que todavía no se tenía la estrategia fue criticado fuertemente pero el problema es que ¿cómo hacemos para que la información que nos llega a través de las redes sociales de lo que está ocurriendo en forma instantánea viva pueda el gobierno tener una respuesta inmediata a lo que está sucediendo eso es prácticamente imposible es un reto para todos los gobiernos para todos los liderazgos políticos hoy en día elaborar y desarrollar estrategias eficientes eficaces y coherentes en forma inmediata porque cuando usted elabora una estrategia usted tiene que ver las implicancias económicas políticas sociales tecnológicas para poder tomar la decisión de atacar y bombardear a ISIS en Irak y después en Siria hay una cantidad de consideraciones que hay que tomar en cuenta por los impactos directos indirectos y cruzados que eso genera de manera que esto no se puede hacer en forma inmediata y eso es lo que estamos viviendo hoy en día porque yo a través de las redes sociales me entero de lo que está ocurriendo en las calles de Hong Kong en este momento ¿puedo yo pedirle al gobierno de Hong Kong que tenga una respuesta inmediata en menos de 24 horas? yo creo que no entonces eso es lo que estamos viviendo tendremos que prepararnos mejores tendremos que buscar todos los elementos y tendremos que ser mucho más rápidos en nuestro análisis y consideraciones con respecto a la gobernabilidad en lo de Venezuela evidentemente hay una falta de gobernabilidad hay dos cosas que quiero decir ahí en Venezuela hay falta de gobernabilidad y de gobernanza que en español son dos cosas diferentes gobernanza gobernanza es horizontal es el grado de cohesión y de interacción institucional que tiene el gobierno con las instituciones del gobierno y no gobierno o sea del estado para hacer funcionar al sistema de gobierno es de gobernanza y gobernabilidad es en forma vertical lo que establece los diferentes niveles de responsabilidad de gobierno que va desde las instituciones internacionales e instituciones nacionales a nivel nacional a nivel medio y a nivel local de gobierno entonces gobernanza es horizontal gobernabilidad es vertical en el caso de Venezuela no hay ninguna de las dos las dos están comprometidas ¿por qué están comprometidas? porque la gobernabilidad y la gobernanza requieren de autoritas y las autoritas es la combinación de ¿verdad? es que usted tiene legalidad pero tiene legitimidad para poder tener un gobierno con autoritas requiere legalidad pero requiere legitimidad si esos dos elementos no están presentes comienza a sufrir la gobernanza y la gobernabilidad con respecto a Honduras y la inmigración evidentemente los grados de muertos por 100.000 habitantes en Honduras se escapan de cualquier experiencia previa hay que ver lo que son más de 100 muertos por 100.000 habitantes comparado con 6.5 o comparado con 70 en Centroamérica o comparado con 40 en el hemisferio en general entonces evidentemente la inmigración de los niños tiene entre otros elementos una de las causales es los regímenes de violencia y de muertos ahí lo que estamos viendo es violencia intolerancia falta de apego y respeto a la ley y falta de confianza verdad y credibilidad en el gobierno entonces usted todo eso lo conjuga y le va a dar a usted el estado de fragilidad que tiene la seguridad y finalmente con respecto a México aunque hay estos problemas presentes pero el país tiene una institucionalidad que está enfrentando con todas las aristas diferentes de esa institucionalidad el gobierno y el estado porque están comprometidas otras instituciones y además de eso tiene una relación y una estrategia común en algunos aspectos en este caso con Estados Unidos y con otros países de Centroamérica para desarrollar una estrategia común en eso se está trabajando o sea es algo que no va a tener una respuesta inmediata recuerde que lo difícil para un estratega político es observar lo que está pasando en el ambiente de seguridad y dar respuesta estratégica a los acontecimientos en el terreno y la respuesta tiene que ser comprensiva porque si usted da respuestas puntuales usted está bajando de nivel estratégico a nivel operativo o a nivel táctico y se pierde el efecto estratégico de poder ver la seguridad en la dimensión que ella tiene entonces yo veo en caso de la pregunta de México que si hay la amenaza no tradicional pero hay un estado que tiene una institucionalidad que esa institucionalidad está dando una respuesta porque hay involucrados no tan solo el gobierno sino instituciones que no son del gobierno están participando en forma directa e indirecta y por otra parte hay coordinaciones con los países involucrados ya bien sea los países de Centroamérica o los países o los Estados Unidos y América porque recuerden ustedes que el problema no es una exclusividad de México es un problema regional y es un problema mundial para San Juan de los Lagos si quieren hacer alguna pregunta si levantan la mano por favor si quieren hacer una pregunta para identificar y poder abrir si abrimos micrófonos el micrófono para que pueda escucharlos el general este ahora a ver ahora sí creo que escuchamos este hay alguna en lo que se soluciona en en Kuto Nalá ahora sí a ver en Kuto Nalá podemos abrir el micrófono para la pregunta para el general está abierto el micrófono ¿me escuchan? le escucho fuerte y claro adelante ah ok gracias mi nombre es Javier Vélez Gutiérrez soy estudiante de licenciatura de administración aquí en San Juan de los Lagos mi pregunta es considera las considera las utilidades globales ¿cómo cree que sea el futuro político en el mundo? ¿me escuchan? sí sí yo le escucho mire yo me voy a remitir a lo que dije al principio a si lo hablamos las actividades globales con las características que yo definí de inseguridad complejidad a radicalismo velocidad de información yo creo que día a día el ambiente de seguridad se tornará mucho más complejo porque la tecnología avanza las comunicaciones se dan mucho más mucho más instantáneas déjeme darle un dato se estima que en los próximos cinco años hoy día con acceso a internet hay aproximadamente 2.500 millones de habitantes se estima que en los próximos cinco años o sea para el 2020 debemos tener 5.000 millones de personas con acceso a internet eso quiere decir que mientras más acceso a información ese acceso a la información genera mucho más mucho más interacción eso va a generar una revolución de movilidad eso va a impactar la movilidad va a impactar el acceso a la información va a impactar el conocimiento todo esto es muy positivo para la sociedad en general que actúa civilizadamente pero recuerde usted que esto también lo van a aprovechar las bandas criminales porque las bandas criminales tienen acceso a la tecnología tienen teléfonos satelitales inteligentes con capacidades superiores a los teléfonos que nosotros normalmente utilizamos entonces eso le quiere decir a usted que el mundo cada día se tornará mucho más complejo y para eso la única manera que podemos nosotros sopesar ese avance tecnológico con impacto económico político y social será única y exclusivamente con mayor cooperación con mayor interacción con mayor coordinación con una participación pública privada y que todos desde el individuo el estado y las organizaciones internacionales entiendan y comprendan la naturaleza de la amenaza y trabajen en consecuencia de manera de que actividades no valen no se van a detener ahí van a ser más complejas van a ser más difíciles y la única manera que podamos estar a la altura de los retos que nos colocan por delante las amenazas que estamos viviendo es con mayor cooperación mayor conocimiento mayor interacción de cada uno de nosotros como ciudadanos pero también del gobierno del estado y de las instituciones internacionales últimas preguntas también por su tiempo sabemos que es muy valioso sin embargo en el facebook y en el twitter del sistema universidad virtual o de UDG virtual tenemos algunas preguntas que trataré de resumir si son como ocho pero quiero hacerle nada más unas cuantas también donde dice la violencia ahorita ahorita les damos el uso de la voz a escuto nalá escuto nalá escuto nalá un segundito que hacer estas preguntas que están del facebook y del twitter y enseguida les damos ya la última la última para que hagan ustedes la última pregunta en cuto nalá si permítanme un momento dice la violencia que estamos viviendo en México se compara con la que vivió Colombia escucha escuchaba que hay organismos a nivel internacional pero refería que solo son figuras de conferencia y eso es y eso las limitaba por carecer de una reglamentación y eso impide una real toma de decisiones hemisféricas que hay que hacer ante este panorama para esa seguridad hemisférica o seguridad cooperativa y una última pregunta es el uso de las nuevas tecnologías como vislumbra la seguridad nacional en el futuro hay más preguntas pero creo que posteriormente se las haríamos llegar a usted para que nos las pudiera aclarar por yo que sé que son los tiempos y bueno terminaríamos con la última pregunta del centro universitario de tonalá abrimos micrófonos por favor ok perdón doctor está cerrado su micrófono por favor lo pueden abrir que no El Centro Universitario de Tonalá, no escuchamos, tienen que tener en cuenta su micrófono, como hace rato, para poder escuchar la pregunta y el General Boris escuche su pregunta. No, no escucho. Bueno, vamos a hablar de una cosa. Yo contesto estas hasta que ellos logren tener el audio y vamos adelantando, ¿no? Bueno, miren, con respecto a México y Colombia, aunque la amenaza que tiene México en la actualidad la tuvo en su momento a Colombia, y que todavía persiste ahí, si bien es cierto que la amenaza del narcotráfico y crimen organizado ha estado en ambos países, pero hay que tener muy en cuenta lo que representa la cultura institucional y política de cada país. ¿Cómo se percibe, cómo se enfrenta y cómo se supera esta amenaza no tradicional que ha afectado a Colombia y a México? En cada país se ha percibido y se ha analizado en forma diferente. Eso no quiere decir que sean válidas algunas experiencias de un país a otro. Podría tomarse alguna de ellas, pero yo tendría mucho cuidado de no querer agarrar una estrategia y una política al 100% de un sitio y quererla aplicar en otra parte. No, yo tengo que filtrarla a través de la cultura política, institucional y de gobierno, porque ahí hay una evolución histórica, hay una manera de pensar, hay una manera de actuar. Aunque hablamos un mismo idioma, eso no quiere decir que la cultura es la misma. Entonces, es importante tomar en cuenta en relación a eso. Aunque los dos países han sufrido una violencia producto de una amenaza no tradicional, transnacional, producto del crimen organizado de narcotráfico, tenemos que ser sumamente cuidadosos en el análisis e interpretación en cada uno de los dos escenarios. Con respecto a la organización internacional, ¿cómo hacer? Y en la pregunta usted ha manifestado, el que la hizo, ha manifestado una cosa importante. Hoy en día la región cuenta, como yo lo saqué ahí, aproximadamente con 6 a 7 nuevas organizaciones internacionales y regionales. Sin embargo, la única organización, como una institución, fundamentada en consenso, en reglamento, en la experiencia, y que tiene una institucionalidad, que tiene permanencia, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, es la OEA. Todas las demás son organizaciones que no son instituciones, son cumbres, y se caracterizan porque los líderes políticos de la región se reúnen una vez al año, una vez dos años, o cuando lo creen conveniente. Y yo creo que este tipo de organizaciones crean una brecha entre la retórica política y la realidad de la seguridad en el hemisferio. Se habla de seguridad, se habla de una cantidad de cosas, con una retórica y demás, pero le voy a decir una cosa, la solución a los problemas está muy distante. La única institución que tiene esa capacidad es la OEA, pero lamentablemente nosotros mismos en el hemisferio hemos actuado para desprestigiar a la OEA, siendo la OEA, siendo la OEA, la organización creada por nosotros mismos y donde todos estamos representados. Entonces, es importante que sepan eso. Con respecto, ¿cómo hacer? Bueno, yo creo, ¿cómo hacer? Sería fortalecer. Fortalecer a la OEA, generando confianza en la institución, respetando los principios democráticos en la cual la OEA fue fundada. Entonces, el problema es que las cumbres tienen un fundamento ideológico y tienen una inclinación hacia una ideología específica. Y hacia donde se mueve la balanza ideológica, ahí está esa institución. Y entonces funcionan más por los intereses políticos del momento, de un grupo de países, que por los intereses, digamos, de la región y del sistema democrático en el país. Yo creo que tenemos una carta democrática que requiere su cumplimiento, que requiere de un reglamento que todavía ese reglamento no ha sido bien utilizado y no se ha elaborado y no se ha perfeccionado para que pueda tener cierto nivel de aplicación. Mientras eso no se haga, lamentablemente, la OEA no seguirá en eso. De todas maneras, yo quiero recordarles que todas estas cosas que yo les estoy diciendo es producto de mi análisis y que eso no representa la visión del centro ni la visión del gobierno de Estados Unidos. Yo estoy haciendo una clase con libertad de cátedra y estoy, es producto de los años que tengo viendo, escuchando, participando y que lamentablemente creamos más instituciones, pero que están totalmente ideologizadas, que funcionan por los intereses políticos del mayor número de países y el centro de gravedad de la institución se mueve de acuerdo al interés ideológico mayoritario, pero no tienen un reglamento, no tienen una institucionalidad permanente. No, eso no es así. Entonces, eso es lo que es mi contesta. Con respecto a la tecnología, que es la otra parte, yo creo que la tecnología, sobre todo de la información, continuará impactando a la seguridad de una forma importante. La tecnología, igualmente, la digitalización de los sistemas de armas, de la información, para la inteligencia, para el uso de todo sistema de comunicaciones y demás, impacta en forma considerable las capacidades que pueda tener el gobierno o el Estado. Pero recuerden ustedes que esta tecnología es de acceso libre, porque vivimos en un hemisferio mayoritariamente democrático y con una economía libre de mercado. Entonces, esta tecnología tiene acceso también a las organizaciones criminales, no tradicionales, que son las amenazas multidimensionales que tenemos. Gracias. 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 por su excelente ponencia. Gracias. 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 Un ambiente donde uno y otro se convencen que por la fuerza no van a lograr el éxito total y les permite sentarse nuevamente a dialogar y a buscar el consenso y la solución política. Gracias. Porque los conflictos y la guerra tienen soluciones políticas. La parte militar es importante pero no es la decisiva. Es la que genera un ambiente para buscar la solución final. Gracias. Entonces yo creo que en el caso de México no es diferente. Entonces necesitamos tener en México a lo mejor posiblemente veo yo muy personalmente hago un seguimiento a lo que pasa y creo que la parte económica, social y política tiene que emplearse más a fondo. Esa estrategia tiene que ser redefinida para que en cuestión de tiempo, porque recuerde usted que eso no se va a lograr de la noche a la mañana. Colombia es un ejemplo de ello. Fíjese que la parte militar creó las condiciones para ir a unos acuerdos de paz. creó unas condiciones básicas. Y de esos acuerdos de paz es que puede haber una esperanza para una paz duradera. Pero no porque uno va a eliminar al otro físicamente. Eso no va a ocurrir. Ni ninguna guerra se va a ganar de esa forma. Y hoy en día mucho menos. Bueno, no recibimos todavía la pregunta de Kutonala, pero posteriormente se las haremos llegar al general Boris Saavedra. Y general, le damos las gracias por esa grandiosa exposición que nos hizo, por su tiempo tan valioso, que nos brindó. Y de igual manera al Centro William G. Perry de Estudios Hemisféricos de Defensa de Washington, la oportunidad que nos da de tenerlos a ustedes, de que nos transmitan sus conocimientos, de que nos transmitan sus experiencias en estos puntos. Ojalá que se continúen con estos eventos y que lo hagamos aquí en México. Sí, y agradecemos de nueva cuenta su participación. Sí, y con esto cerramos esta videoconferencia. Sí, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, por favor, me les da las gracias a los directivos de ese centro. Y nos vemos posteriormente. Hasta luego. Muchas gracias, muy amable. Y bueno, espero que esta interacción haya sido de beneficio. Sus preguntas han sido muy importantes, muy interesantes y coherentes en relación a lo que pasa hoy en el hemisferio en cuanto a la seguridad. Muchas gracias, muy buenas noches y hasta la próxima. Gracias, muy bien.